Si algo ha hecho este periodo de aislamiento y de crisis es sacar nuestros mejores talentos y ha permitido que la tecnología sea una herramienta para conectarnos. Es por eso que desde la casa y junto a dos cantantes de México y Brasil, la artista colombiana Pedrina produjo y grabó su más reciente canción denominada Estamos Juntos, una composición que narra estos tiempos acompañada de un mensaje de amor y unidad. Lo que empezó con una reunión virtual derivó en un ambicioso proyecto creativo que tuvo a estos tres artistas escribiendo una canción para acompañarnos en esta cuarentena. Estamos Juntos es el nombre de mi más reciente canción que hice totalmente por videollamada con dos amigos, Diana Gameros desde Estados Unidos y Juliano Cortúa desde Río de Janeiro. Como retazos de un hermoso vestido, la canción fue grabada por partes desde la casa de cada artista en Estados Unidos y en Colombia y ensamblada en el estudio del productor en Río de Janeiro. Una muestra clara que no solo un virus trasciende fronteras, sino también la creatividad y las ganas de mantenernos unidos a través del arte. Es una canción con una letra hermosísima que habla sobre esto que estamos viviendo, que es bastante parecido para todos, no importa el lugar del mundo donde estemos. Se las súper recomiendo, vayan y la escuchan, estamos juntos. Emociones como la incertidumbre, la nostalgia, la unidad y la solidaridad quedaron plasmadas en un tema emotivo que al ritmo de guitarras y percusiones brasileras nos recuerda que no estamos solos. Aunque no pueda abrazarte, estamos juntos, mucho más cerca que antes.